Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Hoy en mí me tratearon la tela Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la pirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la pirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina 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 Gracias por ver el video.